Se está desarrollando la segunda de las jornadas instituidas o programadas, en realidad así se dice, en la Biblioteca Nacional por lo que se conoce como... Encuentro por Justicia Legítima. Estamos en contacto con el doctor Alejandro Slócar, que es juez de casación penal, a quien le agradecemos el contacto. Sabemos que están en pleno trabajo, en pleno laburo, pero le agradecemos... Le agradecemos que se comunique con nosotros. Natalia Brite, Santiago Jiménez y Julio Rutman los saludamos. ¿Cómo le va? Natalia, Julio, ¿cómo están? Gracias, soy el gracioso y yo. No tengo buena señal, me parece que hay una dificultad con el audio, pero voy a tratar de escuchar lo mejor posible. Bueno, nosotros vamos a tratar de hablar lo más claro posible, en el doble sentido del término, ¿no? ¿Qué es una justicia legítima para usted? Si se habla de democratizar la justicia es porque hay alguna, por lo menos alguna falencia de democracia en el ámbito de la justicia. A ver, cuando hablamos de la justicia estamos hablando de la percepción, de la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones, particularmente en este caso en el Poder Judicial, o sea, como receta la actuación de este Poder de Estado. Y decimos desde siempre que una de las aspiraciones más importantes de las mayorías sociales es la realización de justicia. La mirada, la óptica que tiene la ciudadanía del funcionamiento, de la eficacia y también de la legitimidad de muchos sectores del judicial, indudablemente no es satisfactoria. Y en ese orden creemos que desde una visión autocrítica la justicia está emplazada a transformarse, a modificar, diría casi estructural, radicalmente, muchos de sus ámbitos. En ese sentido, ¿qué están trabajando? Porque sé que están en comisiones, o creo, usted me ratificará o me rectificará. Están trabajando en comisiones y ¿cuáles son, según su punto de vista, los puntos más importantes para cambiar esta situación radicalmente, como usted mismo lo dijo? Vea, son múltiples. En verdad hay un núcleo que gira en punto a lo que es la definición, o sea, la redefinición, el sentido de alcance de lo que es la independencia judicial. Luego también la necesaria remisión de cuentas y transparencia de parte de la gestión. Luego sí los mecanismos activos de participación ciudadana. Y por qué no también una forma de digitalización del espacio, en donde definitivamente cobre cuerpo, desde un punto de vista orgánico, toda la expresión de más de 1.500 personas que se dieron cita a la Biblioteca Nacional entre ayer y hoy, desde todos los poderes judiciales del país, fundamentalmente la provincia de Buenos Aires. Se nuclearon muchos magistrados, pero también funcionarios y empleados del Poder Judicial que en verdad tienen una visión crítica, autocrítica, de cuanto se viene realizando. Hubo sugerencias en orden a la incorporación a través del sistema de concurso, la promoción de la carrera a través del sistema de concurso, la capacitación. Por cierto, no fue ajena el debate en punto al pago del impuesto a las ganancias. Una consulta, cuando se habla de la renovación al interior del aparato judicial, ¿cuánto tiene de etario generacional y cuánto tiene también de ideológico o político? Bueno, yo creo que están fundidos, fíjense, los dos factores. Porque de una parte estamos hablando de un poder que lamentablemente todavía no fue suficientemente permeado por la democracia. Sabemos de existencia hasta un juez prófugo, oriundo de su provincia, vinculado por complicidad con los crímenes de la dictadura. Pero también sabemos definitivamente que en muchos otros estamentos, la democracia del 10 de diciembre del 83, no llegó a materializarse. En ese orden yo creo que es indispensable, sí, modificar alguna cultura, algunas prácticas, pero sobre todo una matriz que responde a un rasgo, a un signo decididamente conservador, que es en verdad la defensa del status quo contra cualquier innovación. Doctor Zilocar, una de las declaraciones de la Procuradora General de la Nación, la doctora Gilles Carbó, apuntaba, en realidad en una respuesta a una pregunta periodística, apuntaba que efectivamente hay presiones, digamos para sintetizarlo, presiones de todo tipo, de lobbies empresariales, confesionales, de lobbies en general sobre la justicia. ¿Qué entiende usted que se debería hacer para evitar o morigerar situaciones como estas? A ver, me parece que hay que atender cuestiones vinculadas a un código de ética, fundamentalmente, que tenga que ver con el rechazo o cualquier presión vinculada a todo sector, o sea, cuando hablamos de independencia, hablamos de independencia externa con respecto a poderes formales, pero poderes fácticos también. Y los poderes fácticos, de luego, que en reclamos de intereses llevan adelante todo tipo de maniobras que pueden ser de algún orden, si se quiere, legal, formal, regular, porque cada una parte que se acerca al juzgado, al orden judicial, tiene por propósito la satisfacción de su interés. Ahora, cuando eso trasciende y se traduce en maniobras de carácter ilícito, claramente hay que ponerle un costo, pero también hay que anticipar ese tipo de cuestiones en modo de facilitar la protección de los integrantes del Poder Judicial en orden a la actuación de esos sectores. Yo creo que un código de ética, un código de conducta, necesariamente tiene que atender precisamente el resguardo y la protección de los funcionarios. La última, por mi parte, es cómo sigue esta... ¿Qué hay después de estos dos días de reuniones? ¿Y si se conformará alguna institución, algún cuerpo que siga las secuelas de esta reunión? Sí. El propósito es constituir orgánicamente el espacio, este canal de diálogo, que se traduce como justicia legítima, y va a haber lugar para un próximo encuentro, el próximo 31 de mayo, en la ciudad de La Plaza, en donde nos daremos cita para desagregar y desarrollar puntualmente algunas de estas coordenadas que ya sintetizamos y que les preseaba recién. Doctor Slocar, le agradecemos muchísimo el contacto, y todos, ya no como periodistas, sino como ciudadanos de este país, deseamos éxito en la gestión. Gracias, Julio. Gracias a la audiencia.